Ya no miro hacia atrás, mi alma siempre en mi estará En lucha me encuentro, quiero vivir en paz Haga lo que hagas, no me pararás No, no, no me pararás Vamos a conquistar el mundo, segundo por segundo Creando el rumbo en la música, al estilo vagabundo Críticas vendrán, críticas irán Soldados morirán, la guerra cuando acabará Yo vivo en una playa feliz como nunca lo había sido Camino con camino, vivo y sobrevivo Un poeta, con las páginas en blanco, con dinero Que no tiene banco, sistema operativo, cero negativo Una luz en el túnel, oscuridad sin brío Siempre pa'lante, pa'lante, siempre progresivo Confío en lo que tengo, por eso te lo digo Ya no miro hacia atrás, mi alma siempre en mi estará En lucha me encuentro, quiero vivir en paz Haga lo que hagas, no me pararás No, no, no me pararás Ya no miro hacia atrás, mi alma siempre en mi estará En lucha me encuentro, quiero vivir en paz Haga lo que hagas, no me pararás No, no, no me pararás No es la primera vez, ni será la última Cuando he caído, algunos siguen conmigo Otros simplemente se han ido Comparto la vivencia a veces con mis panas Y también las que paso solo porque me dan la gana Mi mejor amigo en mi cuaderno, solo vuelo eterno Hace que el miedo se vaya por la ventana Ya no miro para atrás, sigo firme en el camino Me acompaña la verdad y las ganas de superar Si tengo que empezar, para adelante voy a mirar El camino será duro, mi fortaleza ganará Siempre firme, hacia el futuro Lo puedo lograr, de eso estoy seguro Que van a mi país, pujaré desde el día Big freedom, la libertad La revolución de la mente Y saída Ya no miro hacia atrás, mi alma siempre en mi estará En lucha me encuentro, quiero vivir en paz Haga lo que hagas, no me pararás No, no, no me pararás Ya no miro hacia atrás, mi alma siempre en mi estará En lucha me encuentro, quiero vivir en paz Haga lo que hagas, no me pararás No, no, no me pararás